¿Por qué a ellos sí les dan trabajo y a mí no? ¿Y a por qué no? ¿Es que sí? Estoy así de llorar. Yo quiero algo más sustancioso. Esos payasitos que soy. Esto está valiendo queso. De verdad, ella vive en una novela desde que nació. ¡Órale, paz, paz! Eso va a venir desde hace docenas. Tengo miedo. ¡Gracias!